¡Suscríbete! Y bueno, estamos tomando unas fotos, haciendo videos, haciendo un montón de cosas, como niños cuando le entregan un juguete, así estamos allá, viendo todas las aplicaciones, tiene cosas muy chéveres, así que es súper recomendado para este año. Bueno, Jorge, hablemos un poquito ya de la parte profesional, el capo 2. Ese look es nuevo, ¿no? Sí, estamos compitiendo. Estamos compitiendo. Usted en actuación y yo periódico. Sí, señor. No, es claro, todo ese parte del nuevo personaje. Obviamente no puedo hablar mucho de él porque apenas va a salir al aire en Estados Unidos el próximo mes, así que no puedo adelantar mucho. Pero me tiene feliz porque es un reto grandísimo, es algo que nunca en la vida había hecho y la experiencia es muy chévere, muy fuerte, aleccionante, he aprendido una cantidad de cosas. Y creo que para los personajes de televisión creo que es quizá para el que más he investigado, porque realmente no tiene nada que ver con mi vida ni con nada que haya pasado, así que estoy muy agradecido con Dios y con la vida por la oportunidad de estar ahí. Bueno, y un personaje, el capo 2, o sea, es lo que ha sido nuestra historia en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué significó para usted raparse? Un frío muy berreno, mentira, no, es eso, es como, primero era como la primera zambullida en un mundo que no conocía y es un choque para todo, cosas tan boas como la primera noche salir a la calle con mi esposa y un frío. Yo decía, pero ¿por qué en Bogotá está haciendo tanto frío? No, quizá era el mismo frío, pero obviamente este chavo se siente un poco mal, ¿o no? Sí, claro, pero también se ahorra unos champúes, ah, no, compadre, no, y la peinada, la peinada es una nota, uno se baña y bueno, quede listo, ahora a Ana le toca correr un poquito más. Bueno, Ana, ¿qué opina del nuevo look de su esposa? A mí me encantó y en la variedad está el placer, así que me encantó, me pareció súper lindo, tiene una cabezada súper pulidita, así que tiene que mostrarla y el personaje está increíble, así que a la gente le va a gustar mucho. Además que los calvos estamos de moda. Pero completamente. Como está de moda Ana Lucía Domínguez, que regresa al país, bueno, está en una novela de RCN, le habíamos llevado muchísimo noche, pero ¿qué más está haciendo? ¿Cómo va esa actuación aquí? No, muy bien, aparte de la actuación, estoy haciendo mis jeans ALD, mi línea, y muy feliz, vendiendo muchísimo, pues nada, haciendo unos negocios muy, muy grandes afuera también, así que hemos estado como viajando mucho, acabamos de llegar de México y haciendo muchos contactos y con unos diseños maravillosos para que las mujeres cada día sean más lindas. ¿Cuándo nos los va a mostrar en testigo directo? Cuando quieran, vamos a las tiendas, les muestro, podemos ir a las fábricas. Las mujeres que me hacen los jeans son mujeres cabezas de hogar, así que es una labor muy bonita también, porque son mujeres que, bueno, que son las que tienen que poner como, qué sé yo. No, es que son las que le ponen el pecho a la brisa en la casa, hermano, y uno poder ayudar y ver que esta gente, que además le ponen todo el amor del mundo a los diseños de Ana Lucía, claro, y que uno pueda aportar en esa manutención de sus hijos, eso es una bendición grandísima también. Pero ustedes como pareja ya piensan también, bueno, es muy importante en la labor social, pero como pareja y construyendo ya pues un hogar, ustedes son un matrimonio que ya han durado en la parándula mucho tiempo, a ver los de ahora, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo les ha ido el matrimonio? ¿Felices? No, felices, yo me volvería a casar mil veces con Jorge, de verdad que es el mejor esposo del mundo, no porque esté acá, y queremos tener ya familia el otro año, pero con respecto a lo que estabas hablando, como de las cosas, de eventos sociales, te ayudamos como a las fundaciones y todo eso nos interesa mucho porque nosotros queremos también el día de mañana tener familia, sabemos que hay muchos niños, muchos ancianos y mucha gente desprotegida y hacemos muchos eventos para eso, entonces cada que nos invita, que se yo, a distintas ciudades a participar en estos eventos tan bonitos, pues nos gusta ser parte de ellos. Pero acabas de hablar de hijos, Ana Lucía, para una mujer el cuerpo es muy importante, sobre todo para una actriz, ¿no te da pues como cosita, dañar la figura, el cuerpo? No, yo creo que si me alimento bien en el embarazo, si hago ejercicio, yo hago mucho ejercicio, entonces yo creo que va a salir solo la barriguita y después ya va a desaparecer y va a salir un hermoso bebé, muy seguramente se va a llamar Luciana, pero yo creo que es cuidarse y hacer ejercicio y comer bien, comer sano y vamos a quedar bien, y si no, pues me hago una lipo, una cirugía, cualquier cosa, ahorita hay muchas cosas. Bueno, Luciana, ¿qué opina del nombre? Si es un niño. Pero por el niño todavía no le tenemos el nombre, el niño se llama niño sin nombre, es que siempre pensamos como en la niña, no sé por qué, nos tira como hacia allá, y Luciana, por si no se han dado cuenta, es Ana Lucía al revés, y aparte quiere decir luz de vida, entonces es una, ya eso está más que escogido. Si es niño, bueno, ya nos pondremos en la labor de miércoles, Jorge al revés, como era, jejor. No, 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 pero me gusta mucho Eduardo José, porque así se llama Eduardo el papá de Jorge, entonces, pero a mucha gente no le gusta porque dicen que es un hombre como de, ya de grande, pero no sé, hay nombres muy lindos para niños, pero queremos tener a Luciana, entonces vamos a ver si llega primero. Bueno, felicitaciones entonces para esta pareja tan linda, bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Testigo Directo, y por favor, un saludo para nosotros. A todos los amigos y amigas de Testigo Directo, yo soy Jorge Cárdenas, encantado de estar aquí con todos ustedes, mil bendiciones. Bueno, agradecer un saludo para toda la gente. A todos mis amigos de Testigo Directo, yo soy Ana Lucía Domínguez, y espero que visiten mi página web que es www.aldmoda.com, y mi Twitter que es AnaluDominguez.